Soy Felipe Gómez, soy el grupo general de la Fundación Sonido y Camino y hacemos parte de lo que es la iniciativa desde el Instituto de Cultura Pereira de la creación del Clúster de Servicios Culturales y Artísticos. Lo que busca el Clúster es potenciar el sector económico de la cultura para poder tener una estructura operativa firme, experimentada en la prestación de servicios artísticos y culturales. Esto es la acción concreta para lograr esto finalmente es identificar los actores, integrarlos al Clúster y potenciar su conocimiento y su actividad económica. Palabras más, palabras menos. Muchas gracias.